Y con la conmemoración del Día Mundial del Agua, la empresa de Encerpa realizó jornada de aseo y embellecimiento del Pozo de las Babas. Buscan recuperar este sitio turístico de la capital araucana. Con la conmemoración del Día Mundial del Agua, la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa realizó una jornada de embellecimiento al Pozo de las Babas. También tomaron algunas muestras del agua. La idea es que como dentro del sentido de la responsabilidad social empresarial que nos corresponde como empresa, como ser la autoridad en lo que tiene que ver con referente al agua, quisimos hacerle este aporte por ser el Día Mundial del Agua, hacerle este aporte a la comunidad araucana, el mejoramiento del tema del Pozo de las Babas, el mejoramiento incluso del mismo ecosistema. Estamos haciendo una limpieza, estamos haciendo un lavado, un guadañado, recogimiento de basuras. Y esto se hace no solamente a nivel de gerencia, sino a nivel del sindicato de los trabajadores que se unieron, aportando la mano de obra y la fuerza laboral de todos nuestros trabajadores. El gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa aseguró que todos los funcionarios se vincularon a esta gran jornada. Toda la empresa a nivel directivo, a nivel gerencial, todos los trabajadores, y este es un aporte también del sindicato para el cual señalo que es mi agradecimiento eterno por esta labor. El funcionario manifestó que se seguirá cuidando esta laguna con la Secretaría de Agricultura Municipal. Sí, obviamente, mancomunadamente con la Policía Ambiental, con Corporinoquia, con la Secretaría de Agricultura, la idea es tener una interconexión institucional para el mejoramiento de la laguna del Pozo de las Babas, un ecosistema supremamente hermoso que debemos conservar para el resto de nuestra asistencia. Los profesionales del laboratorio de Encerpa tomaron las respectivas muestras del agua del Pozo de las Babas. Acabamos de tomar muestras, la idea es poder mejorar las condiciones de todos los animales y de todo el ecosistema que reposa en el Pozo de las Babas. La empresa de Encerpa realizó limpieza, arreglo a los andenes peatonales y pintura a las barandas de protección del Pozo de las Babas. Música